Chiclana es atractiva empresarialmente, al menos así lo ve el gobierno local y su delegada municipal de urbanismo, Ana González, que con cifras en la mano quiere demostrar que esto es así. En concreto, en los últimos meses, firmas como 50 Factory, en el centro comercial Puerta de Chiclana, nuevos comercios de ropa en la plaza de las bodegas, la zona comercial situada junto a la Rotonda del Atún o los nuevos restaurantes en el centro y la costa, son buena prueba de ello. Ahora, las últimas inversiones, con algo más de 100.000 euros, están destinadas a dos empresas de envasados cárnicos y productos agrícolas. Por lo pronto, la Junta de Gobierno local ha aprobado sendas licencias de obra mayor para la ejecución de las correspondientes actuaciones en el polígono de Pelagatos y la carretera de Las Lagunas. En el primer caso, es decir, el almacén y distribuidor de productos envasados cárnicos, se trata de un almacén de 500 metros cuadrados que supondrá una inversión de 48.136 euros. Se trata de una empresa relacionada con el sector de la alimentación y que apuesta por instalarse en la localidad de Chiclana, según apunta la delegada municipal de Urbanismo, Ana González. Por otro lado, en relación al almacén para limpieza y empaquetado de productos agrícolas en la carretera de Las Lagunas, esta actuación se divide en dos partes. En concreto, se levantará una nave de 150 metros cuadrados que supondrá una inversión de 58.017 euros. La responsable de Urbanismo, quien confía en que la inminente aprobación definitiva del Plan General servirá para dar un impulso definitivo y se pueda poner en marcha proyectos paralizados, así como retomar otros que están pendientes de esta aprobación. En este sentido, González resalta que no se puede olvidar que hay otros aspectos importantes que podrán desarrollarse una vez se apruebe definitivamente el PGOU, como sucede con las áreas de regularización, que también contribuirán a la creación de empleo en varios sectores.